Se está asomando el sol por ahí atrás Y el pump track ya a esta altura tiene riego automático Todo el tiempo que estuvo seco y que lo estuvo andando muchísima gente Hubieron algunos daños Esto en particular es por la frenada que se produce al llegar a este peralte Porque este es el peralte que está arriba de puro cemento No lo pudimos levantar todo lo que quisimos Pero ahora que tenemos riego y la pista se va a mantener en mejor estado Aparte está todo mucho más bonito Vamos a tratar de levantar este peralte a punta de Traje una pala extra por si alguien se motiva a ayudarme Y estoy demasiado contento del impacto que ha tenido este pump track En las tardes se está llenando No he podido venir mucho por falta de tiempo Pero ahora sí, ahora tenemos un poquito de tiempo para dedicarle Ya, primero lo primero No me sirve de nada trabajar sobre esto que está duro Así que tengo que picotear toda la superficie Un buen ejercicio matutino para empezar el día con la espalda en la mano No me sirve de nada Techo bolsa Atento lo que acaba de pasar Fijarse cada vez que le pegue a la tierra Que es lo que hace para ver desde qué punto es más efectivo pegarle Claramente como le pegue al comienzo No estaba moviendo mucha tierra Pero dándole la otra dirección Se suelta el tiro Así que hay que ocupar lo que tenemos de energía Lo más eficientemente posible Nunca más voy a dejar que una losa de cemento me impida levantar un peralte Ya está todo roto Que es la idea Ahora lo primero que voy a hacer Si simplemente agarro esta tierra Que me acabo de ganar con harto esfuerzo y la tiro para arriba No voy a ganar tanto En cambio Aquí Hay bastante tierra que no se está ocupando Así que vamos a partir por Repujar tierra desde allá hacia acá Y después vamos a levantar esto hacia arriba Creo que un buen tip es cambiar de herramienta cada cierto rato Porque te usan distintos músculos Estas raíces El suelo en el que construimos era horrible Por presupuesto lo hicimos con la misma tierra que había acá Pero esta vez es lo peor que te puede tocar A esta parte de acá atrás solo le puedo sacar tierra hasta cierto punto Porque va a pasar que las personas se van a salir del peralte Y tengo que dejarle una bajada Música Música Ahora que repujé toda la tierra que estaba ahí atrás y levanté un poco más el peralte voy a empezar a hacer lo mismo con la que estaba adentro Voy a tirar la tierra hacia arriba y esto se debería empezar a levantar Música Música 5 minutitos de fuerza humana es brutal, al lado de todos los diéramos 5 minutitos de otra persona uno se siente la raja al final del día estamos con Felipe que me está ayudando un ratito a levantar este pelante y está bastante más grande que antes y ya está la forma en bruto hecha así que ahora vamos a tratar de echar a andar los regadores que me dieron la clave secreta y lo vamos a humedecer para empezar a compactarlo esta es un sueño hecho realidad, cállate los regadores está mojando el pump track de los niños, eso ya está cafecito mi peralte se va a regar, me llegó a ese completo lo voy a dejar corriendo, lo armaron ustedes, todo está espectacular, es mucho mejor de lo que me había imaginado acabamos de regar como 7 minutos el pump track, quedaron algunos problemas de drenaje porque la huella principal está tan compactada que no absorbe y con las pasadas de la bicicleta se ha hecho un pequeño, una pequeña compactación intensiva en las zonas del centro aquí se puede ver mejor que en ningún otro lado, así que nos vamos a encargar de esto la toma artística, está la bicicleta ahí ahí lo que estoy haciendo es sacar tierra de acá para bajar el nivel y ponerla en las zonas que están bajas esperemos que funcione porque está bastante barro esto voy a dejar que eso se seque un poco para seguir peleándolo después los otros casos no son tan graves y se absorben bastante rápido pero vamos a hacerle una mínima intensión al toque este lado de acá se secó casi automático porque no fue tanta agua la que le cayó y vamos a mojar más esto para que compacte bien los chiquillos me prestaron una manguera así que vamos, viento en popa la humedad más la pasada de la bicicleta es lo que contiene el pump track duro acá le estoy echando muchísimo así porque como la tierra está suelta está absorbiendo y yo la voy a paliar encima, ahí va a empezar a compactarse y después cuando ya esté terminando de compactar probablemente ya vaya a estar más seco después le van a caer las bicicletas encima y va a quedar duro como roca bueno bueno именно, eso es el plan ¡Hasta la próxima! Esta es la pitilla, esta es muy seco, así que vamos a darle de una Levantamos bastante este peralte, los chiquillos allá nos ayudaron a sacar las piedritas, grande cabro Ahí está Gabriel Andrés, que no suelta la pala nunca Y aquí está el nuevo peralte, que iba harto más levantado, ahora tenemos que repasar un poco con tierra fina Vamos a sacar un poco de atrás de este montículo de tierra y eso nos debería atajar para que andar el resto del soundtrack sea bacán Y no sea este el único punto conflictivo Creo que quedó suficientemente bien, vamos a probarlo Ha estado duro esto y está el lente cochino Ha estado duro, he estado acá como desde las 7 y media de la mañana Los chiquillos me han ayudado un montón, sin ellos de verdad que esto sería dificilísimo Esto no es una mantención que me haya pedido la municipalidad ni el parque Esto es simplemente amor al arte para que lo que se hizo acá quede andando lo mejor posible Y vamos a regar, vamos a esperar que se seque, vamos a seguir compactando Vamos a tomar agua y vamos a andar en bicicleta Durante la semana los chiquillos están entrando desde allá arriba, pedaleando a fondo, cruzándose en el camino Pasando por entre medio esas plantas, tratando de conectar los peraltes Empezó a quedar la patada, se empezó a poner muy peligroso Así que tirarse desde allá arriba chiquillos, una cosa que les pido que por favor no hagan Porque está comprobado que produce accidentes Pusieron esos arbolitos para que no pasen, les pido que lo respeten Y el comienzo del pantrack está por allá, donde está ese cartel azul Así que si mantenemos el orden y generamos una buena convivencia Esto va a poder durar en el tiempo Si es que remamos contra la marea, no, si es que remamos contra la corriente Esto lo podríamos perder, así que pido su comprensión De todo corazón, la idea es generar cultura, respeto, buena onda Y tener un tremendo parque acá para disfrutar El pantrack Ojalá que no se pegue Se pegue un poquito, pero no tanto Démosle un ratito más Va a compactar Ya chiquillos, se puede andar el pantrack La entrada es por allá Ahí por donde lo está haciendo Gabriel Los drenajes mejoraron Esta parte tiene que ir Atento con los que vienen cuando se metan La huevacal Podría haber vueltas todo el día Si, se iba a ir apretando Aun con una mañana de paleo quedó mucho más confiable acá Se puede volar fuerte Se está sintiendo bacán Cuidado con la adelantada Esa pasada estuvo muy juzguita Cuántas vueltas van Estaba blandito ¿Está ahí bien? No pasa nada Cuidado ahí, ahí saliste ¿Estuvo bien? Mira, cuando entrí Si vienes despacito Trata de andar por aquí abajito ¿Cachai? Ahí doblando Si te metí acá Esta gustante va a traicionar el tiro El casquito sería bueno para la próxima Ya Ah, se te voló el manurio Hay que apretar esto ¿Quién tenía una llave francesa? Esto me sirve, perfecto Salgamos de aquí Pero tranquilo Mira, tenéis que mirar acá Quienes vienen Después de él podemos pasar Vamos, rápido Eso Hasta por ahí nomás yo creo Ahí está Yo lo encuentro muy bajo En estas pistas es bueno que esté bajo Porque puede hacer todo el recorrido de piernas Si te fijáis están todos con el asiento abajo Para tener más maniobrabilidad Muchas gracias Te pasaste Ahora sí va a estar bonita esta Muy guapo el muchacho Si, un amor Pero se levantó de nuevo De eso se trata En el colegio nos enseñan a no equivocarnos Aquí aprendemos que si nos equivocamos Nos levantamos nomás Vamos a volar el mini-mitch de Charro Se ve grande ahí Pero es como del tamaño de la prola ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buena. ¡Uh! ¡Pum! ¡Pum! Ahí lo va a conectar. ¡Uh! ¡Buena! Ahí sí. ¿Qué te parece el proyecto, Gabriel Andrés? No, muy bacán. Arreglamos ese peralte, ahora quedó muy bueno. Ha estado muy bonito, están todos compartiendo, andando, rompecorazones ahí. Se va a llenar este parrón. Llegan chiquillos nuevos. Los cabros siguen practicando. Ha sido un proyecto muy bonito de principio a fin. Nada fácil, pero tiene su muy buena recompensa. Hasta la señorita allá del carrito que vende agua y cosas. Está contenta. Así que... Está con movimiento. Es una locura. Los chicos andan, practican. Lo intentan, se caen, se levantan. El peralte quedó brutal a todo esto, que era el motivo de este video. Así que estoy... Más que contento. Todo el mundo está practicando. La idea de esto es mantener el respeto a la buena onda. Tratar de generar cultura. Ponerse el casco. Respetar a los que andan más despacio. Dar el espacio para desarrollarse y aprender. Así que... Lo único que puedo decir, Gabriel Andrés, es que si te gustó este video. Dale un like. Si tienes algún amigo que... Le gustaría aprender a reparar un peralte para... Contribuir a las pistas... De su sector. Compárteselo. Y suscríbete al canal para seguir... Viendo videos de este estilo. Nos vemos en el cerro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!